Llegan todos conmigo, Espíritu Santo, ilumínanos y santifíjanos. Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón para comprender y asimilar tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifíjanos. Amén, amén y amén. Pónganse en cómodos un momento, por favor, todos los que puedan. ¿A qué domingo llegamos del tiempo ordinario? Eso, domingo número cuatro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Eso, treinta y cuatro domingos. Es decir, ¿que faltan cuántos? Treinta. Y este domingo me quiero detener en la segunda lectura de San Pablo, que nos da dos ideas centrales muy importantes para que las pongamos en práctica. ¿Para que las pongamos en qué? Pero no se les olvide, que no vayas a salir de misa. ¿Qué dijo el Padre? Yo no sé. Hey, dos, dos ideas. La primera es la invitación que Pablo hoy nos hace. Vivir sin preocupaciones. ¿Cómo debemos vivir? E incluso lo expresa de esta manera. Mi deseo es que vivan sin. ¿Ustedes conocen personas que se la pasan preocupados? Es más, ¿será que Pablo está afirmando algo que no funciona? Porque uno dice, alcen la mano las personas que viven sin preocupaciones. ¿O no? Los únicos que... Yo no conozco a nadie que viva sin. ¿Y saben por qué? Porque resulta que las preocupaciones son parte de nuestra humanidad. Los únicos que nos preocupamos, ¿somos quiénes? Los humanos. ¿Usted alguna vez ha visto un perro preocupado si la perra se va con otro? No. Para nada. ¿O usted se imagina el gatico diciendo, hoy, ¿será que mañana me van a dar comida o no? No. Ni los únicos que nos preocupamos, ¿somos quiénes? Es decir, mira lo interesante. La preocupación es una capacidad que Dios nos regaló. Porque gracias a la preocupación podemos, ¿qué? Sobrevivir. Esa es la capacidad que tenemos. Una persona que no se preocupa agarra el carro y se va a 160 millas por hora. ¿O no? Porque no le preocupa nada. Entonces, fíjense que la preocupación es parte de nuestra vida. Y es una capacidad que Dios nos dio. Ahora viene lo siguiente. Otra cosa es muy diferente. Vivir. Escuchen la palabra. Vivir preocupados. Una cosa es preocuparme y otra muy diferente es vivir. Y ahí es donde ya no es tan bueno. Porque resulta que una persona que vive preocupada, ¿sabe qué le sucede? Primera característica. Se enferma muy fácil. Una persona que vive preocupada se enferma muy fácil. Es más, depresión, miedos, angustias, temores, hasta cáncer. Se desarrolla gracias a qué. ¿Y saben qué? Se envejece el más rápido. Esos que la pasan preocupados se arrugan rapidísimo. Y es de esa forma que alguno piensa, uy, mi abuelita, ¿cómo anda? Y saben, la preocupación tiene muchas, vivir preocupado tiene muchas opciones de enfermarse con una facilidad tremenda. Y entonces, para vivir sin preocupaciones, ¿qué hay que aprender? Hay muchas opciones, pero hoy quiero que se queden con dos. ¿Cómo podemos vivir sin? Si usted y yo aprendemos a vivir estas dos cosas, estoy seguro que no se les olvide, preocuparnos es normal. Pero vivir preocupados, no. Entonces, ¿cómo aprender a vivir sin preocupaciones? Dos ideas. La primera, aprendamos a vivir, ocúpate de la hora. Vuelvo y lo repito, ¿cómo vivo sin preocupaciones? Preocúpese por el ahora. Algunos de ustedes, me lo han escuchado, y vuelvo y se lo repito. Esto, hay personas que viven en dos mundos que no existen. Viven en esos mundos. ¿Saben cuáles son los dos mundos donde viven muchas personas? Y a lo mejor ustedes estén ahí y no existen. Miren, los dos mundos que no existen y que muchas personas viven ahí son el mundo, hagan así, hagan así. Hágan así, eso. El mundo del futuro. Otra vez. El mundo del futuro. Díganlo más fuerte. El mundo del futuro. Y se la pasan diciendo, y preocupados, cuando yo tenga, cuando yo alcance, cuando yo pague, cuando yo termine esto, cuando mi hijo crezca, cuando se gradúe, cuando se case, y cuando, y cuando, y cuando. ¿Usted está seguro que va a llegar? ¿Está seguro? Y ese mundo no existe. Y se la pasan soñando en ese mundo. Es que, algunos incluso, nosotros que venimos la mayoría de lejos, nos venimos de nuestros países, ¿se acuerdan cuando estábamos en nuestros países y se decían, cuando yo llegue a Estados Unidos, me voy a comprar la troca más grande? ¿O no? Y aquí vino y se la compró y ya no le alcanza ni para echarle gasolina. Mira, hey, porque es que pensamos, ay, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y resulta, otros, por ejemplo, vivimos aquí, yo insisto mucho en esto, vivimos aquí, pero adivine, ¿dónde estamos pensando volvernos? ¿Para dónde? Como dice la canción, que me entierren, aquí, o no. Ey, si vivimos aquí, estamos aquí, aguantamos frío, aquí, limpiamos la nieve, aquí. ¿Y entonces qué hacen mandando la plata para allá? Pero yo sé que ustedes no, ustedes no. Son los que me ven por YouTube. Ey, ¿saben? Ahí es donde están viviendo en el mundo de él. Aquí andamos alcanzados, andamos angustiados, trabajamos 18, 20 horas, para, ¿cuándo, cuándo? Y anda, y la vida se nos está pasando y ni cuenta nos estamos. ¿Sabe cuál es el otro mundo que no existe y que muchos viven ahí? Y por eso andan preocupados, hagan así. No es para señalar, ¿el mundo de él? Otra vez, ¿el mundo de él? Díganlo más fuerte, ¿el mundo de él? Ay, Dios mío. Y están con estas preguntas, si yo no me hubiera casado. Si yo no hubiera hecho esta decisión. Si yo ese día no hubiera ido a esa fiesta. Si yo no la hubiera embarazado. Si no tuviera ese hijo. Si no me hubiera venido. Si no hubiera hecho esto. ¿Y están viviendo en el mundo de él? ¿Eso lo podemos cambiar ya? No. ¿Y por eso andamos qué? Preocupados. Usted va a tomar una decisión. Ay, no, es que si yo no hubiera pedido la tarjeta de crédito en diciembre y la hubiera endeudado tanto, podríamos ir hoy al restaurante, ¿cierto? Ah, pero cuando la estábamos pasando allá en diciembre no se acordaron, ¿cierto? Y ahí es donde muchos andan en el mundo de él. ¿Cómo aprender a no preocuparme y vivir? Hagan así. Vivir el ahora. A ver, ¿cómo hay que vivir? Otra vez, ¿cómo hay que vivir? El ahora. Ahora, por ejemplo, estoy seguro que los que se están quejando en estos momentos del frío y de la nieve son los mismos que se van a estar quejando, ¿en dónde? En julio y en agosto, ¿de qué? Vean los que vienen a veces a la iglesia, padre, está muy frío. Y yo esperé que aguante un poquito que se le va a calentar. Ey, la razón, ¿se nos olvida vivir? Él, ahora. Él, ahora. ¿Hay que vivir? Ahora. Ey, sí, padre, hay que proyectarnos. Claro que hay que hacerlo. Pero no nos olvidemos de él. A mí me llaman y me preguntan, ¿está haciendo mucho frío en Chicago? Y yo, ¿lo normal o no? En lo normal de esta fecha, ¿qué hay que hacer? Una buena yaque, unos buenos zapatos y listo. Y abríguese bien. Pero hay algunos que todavía o incluso no los ve por la calle y es que en yaques así delgayticas. Y caminando así. Es que ya se envía a alguien hasta en pantuflas. Y yo espero no ir a visitarlo al hospital después. Ey, porque estamos ahora, ¿estamos en qué? En el invierno. Y cuando uno aprende a vivir en el ahora, no vive ni en lo que va a venir, ni en lo que ya pasó. Hay que aprender a vivir en él. Y saben qué hay que hacer para vivir en el ahora. Segunda idea. Para dejar de preocuparnos. Aprender a agradecer. Aprender a agradecer. Otra vez, ¿aprender a qué? Otra vez, dígalo más fuerte. ¿Aprender a qué? Ay, Dios mío. ¿Cuánto nos falta a nosotros a ser personas qué? Agradecidos. Agradecidos. Ey, si usted y yo aprendiéramos a vivir agradecidos, dejaríamos de vivir tan preocupados. ¿Dejaríamos de estar tan estresados? Ey, yo tengo esto ahora. Me lo disfruto. Punto. La paso rico. Ahora. Ahí viene. Cuando aprendemos a agradecer, aprendemos a valorar. A ver, díganla conmigo la frase. Cuando aprendemos a agradecer, aprendemos a valorar. Otra vez, ¿cómo es? Cuando aprendemos a agradecer, aprendemos a valorar. Y entonces aquí es donde viene la segunda idea, la segunda idea que Pablo hoy nos recuerda. Y dicen, Pablo llega y nos dice esta frase, Dedíquese cada uno a vivir en su estado de vida. Dedíquese cada uno a vivir en su estado de vida. Y entonces comienza. Miren lo que nosotros vivimos. Vivimos en nuestro estado de vida. Y comienza a nombrar los que están casados, los que están solteros, el que está viudo, el que está joven, el que no. Pero dedíquese a disfrutar su estado. Otra vez, a disfrutar su estado de vida. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? No disfrutamos nuestro estado de vida. Vivimos insatisfechos en nuestro estado de vida. Por ejemplo, los solteros. ¿Quieren estar casados? Alcen la mano los solteros. ¿No hay solteros? ¿Están llevados aquí ya? Uno, dos, tres, cuatro. Hay apenas tan poquitos aquí, con razón. Entonces esta que sigue les va a gustar. Los casados y que tienen pareja, ¿quieren estar? ¿Quieren estar? ¿Quieren estar? ¡Viudos! ¿O no? ¿No ve que se separan y se empiezan otros problemas? ¿Quieren estar viudos? Mirenlo y mira. Pero no solo eso. Los que están viudos, quieren vivir con su pareja. Los que tienen papás, quieren vivir sin ellos. y los que no los tienen, quieren estar con ellos. Los que tienen hijos, quieren tener, no quisieran que vean a veces, ¿por qué nació mi hijo? ¡Ay, me salió malo! ¡Mírenlo! Y saben, los que no tienen, quieren tenerlos. Los que tienen una casa, la quieren más grande. y los que no la tienen, quisieran tener, una. Los que están en Estados Unidos, se quieren ir. Y los que no están aquí, se quieren, ¡haganme el favor! ¿Qué es eso? ¿Un mundo de qué? ¿De insatisfacción? Porque no hemos aprendido, a disfrutar nuestro estado, de vida. ¡Ey! Aprendamos a disfrutar, nuestro estado. ¡Alce la mano! Los que tienen pareja, que están casados, unidos, lo que sea, ¡alce la mano! ¿Viven felices? ¿Viven felices? Y todos, ¿qué es eso? Y me imagino, a más de uno, lo que odiaron, díganlo contrario. ¡Ey! ¡Vivan! Por eso Pablo, hoy nos está recordando, ¡Vivan! Su estado de vida, yo como sacerdote, vivo mi estado de, vida. ¡Punto! Me lo disfruto, me lo gozo. ¿Por qué? Porque es mi estado de, vida. ¡Ay padre, pero es que se hubiera casado, yo sí, ya no estaría tan feliz! ¡Ulu! ¡Ey! Aprendamos a vivir, nuestro estado, de vida. Si su estado de vida, es viudo, disfrútese, que está, viuda, y gástese la pensión, váyase de viaje, con el padre Andrés, o que sea, pero háganlo. Pero, ¡ay! ¡Ey! Disfrute su estado, de vida. Si usted tiene su novio, su novia, ¡ay! Ámese, conozcas, en prepárese, en bien. Nadie los está afanando, a que se tienen que ir a vivir juntos, nadie. Pero, ¿qué hacemos? ¡Ay! Hagámosle rapidito, ¿pa' qué? Disfrute su estado, de vida. Los que están, casados, que tienen su pareja, disfruten su estado, de vida. Padre, pero es que me la cambiaron, ¿quién la escogió? ¿Quién lo escogió? ¿Quién? ¿Se la llevaron o se lo llevaron y se lo pusieron? Es que usted, como hacían antiguamente, ¿se casa con este? No, usted mismo la agarró. Yo a veces le digo aquí, cuando se van a casar, le digo, mire hermano, hay tres, cuatro mil, cien millones de mujeres, en el mundo, mire la que agarraste, ¿o no? Usted mismo la escogió, ¿quién se la puso ahí? Tres mil novecientos millones, de hombres en el mundo, mírelo bien, mire el que agarraste, y algunos nos dan, padre, pero es que iba a agarrar el peor, ¿y por qué no agarro? Tres mil novecientos millones, hágame el favor, ey, ¿y saben? Cuando uno aprenda a disfrutar su estado de vida, hijos, los que tienen sus papás, disfrútesen a sus papás, yo que voy cada rato a los funerales, ahí donde los veo, ahí sí le quieren llevar el ramo de flores grandísimo, ahí sí, el mariachi que no sé qué, y ya pa' qué, si cuando estaban aquí ni los llamaban siquiera, ni los abrazaban, ni los saludaban, entonces, disfrutémonos nuestro estado, de vida, no estés anhelando lo que hay, es que cuando tenga, cuando pueda, no, por eso hoy Pablo nos recuerda, vivan sin preocupaciones, y disfrútense en su estado, y termina con esta frase, esto lo digo, para su, bien, esto lo digo, para su, bien, ay, ojalá, usted y yo aprendamos, a disfrutarlo, nuestro estado de vida, a disfrutar lo que Dios nos ha regalado, a disfrutarnos todos los días, porque lo que sí sabemos, es que un día nos vamos, a ir, y eso sí, no hay salvación, nos vamos, así que disfrutense su estado, y vivan sin preocupa, regalémonos un aplauso, pero bien fuerte, eso, ¡Gracias! ¡Gracias!